Miren, yo quiero hacer una denuncia formal al programa Quédate en Casa del Gobierno Dominicano. Pues yo en el día de hoy, coincidencialmente, voy y me chequeo porque hay un tío en Villavásquez que me pide que le chequee su tarjeta. Entonces, revisé lo de él y me reviso yo. Y me doy cuenta de que sí estoy yo en el programa Quédate en Casa. Pero realmente nunca me han informado que yo estoy en ese programa. Y alguien está cobrando y gastando por usted. Exactamente. Entonces, resulta que cuando yo le doy al buscador, me sale, ¿verdad que sí? Entonces, me salen los depósitos. Dice que me depositaron el 30 del mes 4. Me depositaron el 1 del mes 6. Me depositaron el 24 del mes 6. El 06 del mes 8. El 24 del mes 8. Y el 13 del mes 9. En el 30 del 4 depositaron 2 mil pesos. Pero los otros meses, 1,650. Pero yo, resulta, nunca he cobrado esos seis meses. Usted no sabía que estaba en Villavá. Yo desconocía que estaba en ese programa de Quédate en Casa. Entonces, resulta que esos depósitos, ¿verdad? Están ahí. Pero además de eso, resulta que dice que yo también los he consumido. Y yo no los he consumido. Dice que los consumí en el día 5 del mes 5 en el super comercial Alex. Atención, porque voy a investigar estos supermercados. Pero además, lo voy a denunciar en el programa Quédate en Casa del Gobierno Dominicano. Voy a ir personalmente, porque con mi nombre nadie va a jugar. Porque es una mafia organizada entre quienes están manejando la plataforma y los dueños de esos comercios. Exactamente. Que buscan cédula de otra persona. Sí, buscan cédula de otra persona. Eso es lo más fácil, buscar cédula de otra persona. Y ponerlos ahí y casi mente nadie se busca, Arelis. Me voy a buscar, A ver. Pero en los estamentos militares ha sucedido históricamente y en la policía. Terminando el programa nos vamos a buscar, a ver si estamos ahí. Exactamente. Y hay alguien cobrando. Quiero denunciar a estos comercios de que Yamira Taveras no es la persona que está cobrando ese dinero del programa Quédate en Casa. Supermercado Subway, SS, Colmado Ortiz. Colmado Ortiz dos veces. Colmado Martínez. ¿Dónde están estos colmados? No, no dice. Hay que buscarlo. A ver si están en... Y súper comercial, Alex. Así es que... ¿Cómo se va al comercio para retirar esa... Porque yo me imagino que... Con la cédula. Entonces, ¿quién tiene la cédula de Yamira? Pero hay otra cosa. No, es... Si usted es amigo del dueño del negocio, pues no hace falta solo con el número. Exactamente. Y si tú tienes el número... Lo meten al red... O sea, que no hay muchos requisitos porque eso le conviene al comercio vender. Exactamente. Porque va a recibir ese dinero. Sí, sí. Porque el comercio se hace cómplice. ¡Claro! Saben que es un negocio fraudulento lo que están haciendo con esa cédula, pero a ellos no les importa. No, no, no para nada. Les importa más vender. Claro. No les importa defraudar al Estado Dominicano en un programa tan bonito que busca... Que busca llevar el pan a esas familias pobres. Porque una persona que le depositen 1.650 pesos mensuales, una persona que necesita para comer... Y que me imagino, David, que esos desaprensivos que están haciendo eso, le dicen al colmadero, ¿no? Coge 300. Yo te doy... Exacto. Coge 500. Exactamente. Sí. Y es un abuso tan grande que yo también me imagino que el presidente de la República está exento de todo esto, sin saber que su gente, la que está trabajando ahí, a Binader no se va a prestar. Hay un caso abierto en la Procuraduría General de la República de un grupo que defraudó al Estado Dominicano por 350 millones de pesos durante todo el 2020 y parte de este 2021.